Bienvenido o bienvenida a este video. Vamos a revisar Laravel 11. Hace poco salió una nueva versión y mucha gente está preocupada porque posiblemente existan algunos cambios. La idea de este video, que realmente son varias lecciones, es que vamos a revisar primero cuáles son los puntos importantes que destaca este framework a la hora de hacer este cambio. Hubo un cambio de la versión 10 a la versión 11. Entonces, precisamente vamos a hacer una aplicación paso a paso para que nosotros revisemos cuáles son las cosas que cambiaron en esta versión. En este caso, estamos empezando con la versión 10 y si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar la versión 11, puede ser que tengamos la preocupación de decir qué es lo que cambió. Entonces, el objetivo de este video es justamente hablar de los puntos importantes que cambió el framework en la versión 11 y cuáles son las características que se agregaron en esta nueva versión. Y además, hacer una aplicación paso a paso que vamos a utilizar para crear una aplicación muy sencilla, pero que al final nos va a servir para que nosotros entendamos qué cambió y poder trabajar con este framework. Si eres una persona que está dedicada a trabajar con este framework, pues aquí vamos a mostrar cuáles son las características nuevas de este framework. Si estás empezando con este framework, la hora de 11, pues vamos a ver primero las características y después vamos a ver el desarrollo de una aplicación. Y con estas bases, pues también te voy a invitar a que tomes un curso que te voy a dejar aquí en la descripción del video para que puedas fortificar todos tus conocimientos. Te va a servir este video para poder empezar con el framework. Si tú no quieres tomar el curso, pues también te vas a apoyar de este conocimiento y lo vas a poder integrar en cualquier otra parte. Así que sin más, vamos a empezar y te voy a invitar a que me acompañes y dejes aquí en la caja de comentarios si es tu framework favorito, si no lo has aprendido, qué comentarios merece para ti este framework en su nueva versión. Así que vamos a empezar y te voy a explicar cuáles son los cambios que vienen ahora con este framework Laravel 11. Vamos a empezar. Vamos a revisar algunas características de Laravel 11. Vamos a ver primero que nada cuáles son las cosas que cambiaron interesantes, aunque en totalidad pues hicieron muchos cambios y la parte que vamos a revisar, pues son las partes que posiblemente nos afecten en caso dado de que nosotros ya estemos trabajando con el framework y también en caso dado que vayamos a empezar. Este punto es muy importante porque al final nosotros tenemos que saber qué cambió para saber si a la hora de empezar a aprender o a la hora de migrar a la versión reciente, que es la versión 11, pues qué medidas podemos tomar y qué debemos de investigar y cómo es que todo esto cambió. Entonces vamos a revisar un poco la versión 11 y algunas características. Primero que nada, pues aquí vamos a ver que la versión actual Laravel 11 es compatible con PHP 8.2. En este caso incluye compatibilidad mínima con la versión 8.2. ¿Eso qué significa? Si tú tienes un proyecto en un servidor Apache, PHP, MySQL, sin importar el sistema operativo, vamos a tener que revisar si tiene la versión PHP 8.2. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la instalación de Laravel, si no se tiene esta versión, pues posiblemente te descargue una versión anterior. Entonces, de entrada, la versión PHP 8.2 tiene que ser requisito para poder trabajar con el framework Laravel 11, en su versión 11. Muchas veces nosotros cuando instalamos Laravel, si tenemos una versión 8.7, vamos a ver que las versiones podrían ser 9 o 10, dependiendo de la versión que tengamos. Vuelvo a repetir, si tu equipo o en este caso tu servidor local o un servidor externo, el servidor donde estás trabajando tiene una versión inferior a la versión 8.2, pues posiblemente Laravel no va a estar instalándose en su versión 11. Este es un punto muy importante y es el primero, que es la versión de PHP 8.2. Es indispensable. Vamos a pasar con la siguiente. La siguiente es, ¿qué cambios tuvo? Hubo una estructura de directorios optimizada. En una instalación nueva, el número de archivos se ha reducido en aproximadamente 69 archivos. Aquí hay puntos a considerar porque una de las cosas que nosotros vivimos a la hora de la instalación es que esperamos bastante tiempo para descargar archivos y poder empezar a trabajar con Laravel 11. Claro, hay otras formas de poder trabajar con Laravel, como por ejemplo, dockerizar o utilizar imágenes de Docker y poder también, en este caso, utilizar una versión virtualizada. Pero, en específico, si nosotros creamos una nueva instalación, pues esta ya se redujo hasta aproximadamente 69 archivos. Hay puntos que hay que considerar. Por ejemplo, ya no tiene, o en este caso, ya no hay, o sin carpetas, middleware. No extiende los controladores por defecto. Hay varios archivos que venían por defecto porque se extendían controladores. Y el tercero, que en este caso es el punto C, no más carpetas, HTTP, kernel. Entonces, en concreto, estas son las reducciones. Si tú has trabajado más con Laravel y ya has profundizado más, pues podrás darte cuenta que también es un cambio significativo y que va a mejorar el framework a la hora de trabajar con él. Ya no vamos a, tal vez, tardar tanto, sino vamos a reducir un poco más el tiempo de trabajo y también de poder tener muchos archivos dentro de este framework. Entonces, vamos a continuar. Este es el número 2, que es estructura de directorios optimizada. Vamos con el punto número 3. Se han eliminado archivos de configuración. Algunos archivos de configuración se han eliminado por completo. El archivo .env, que es donde podemos utilizar los datos para conectarnos directamente a la base de datos y a otro tipo de conexiones, pues ya también se ha ampliado para incluir todas las opciones de configuraciones populares. Quiere decir que, en este caso, pues se ha modificado. Aquí es muy importante distinguir cuál es ese tipo de cambio. Se han eliminado archivos de configuración que, pues de alguna forma, no estaban involucradas con el uso popular. Quiere decir que tenían opciones populares, pero ahora ya las han estado depurando para dejar solamente las que realmente se requieren. Entonces, vamos con el número 4. Este es el 3. Se han eliminado archivos de configuración. 4. Alteración de manejo de rutas. Solo habrá dos archivos de rutas. Console.php y web.php En este caso, estos archivos nosotros los hemos trabajado cuando creamos rutas para poder redireccionar las solicitudes y poder enviarlas directamente al controlador y que el controlador haga el trabajo o la recolección de los datos a través del modelo, a través de la interfaz, etc. Entonces, solamente va a haber dos archivos. Console.php y web.php La pregunta podría ser interesante porque podríamos decir, bueno, ¿y qué va a pasar con las APIs? Las rutas de las APIs serán opcionales y el comando phpartisan install.api va a hacernos de gran utilidad para poder tener las rutas de las APIs. Entonces, en este caso, bueno, en este caso, la ruta de las APIs que nosotros vamos a construir o podamos modificar. Como te puedes dar cuenta, ya está incluido, pero a través de comandos, pues van a existir estas instalaciones. Ya no van a venir por defecto. Entonces, nuestro trabajo va a ser trabajar con esta instalación, esta adecuación, para que nosotros podamos realmente trabajar con este tipo de manejo de rutas, identificando cuáles son las de una aplicación tradicional que hemos hecho y cuáles son a la hora de trabajar con las rutas de las APIs. Entonces, vamos con el número 5, que en este caso se requiere SQLite 3.35.0 o superior. Se inicia una instalación por default de SQLite y Laravel 11 requiere de SQLite 3.35.0 o superior. Aquí cabe recalcar, y ahorita lo vamos a ver en toda la aplicación, realmente pues vamos a hacer esta instalación paso a paso, pero vamos a cubrir algunos aspectos y te vas a dar cuenta que a la hora de hacer la instalación de Laravel 11, pues vamos a ver que hay una conexión por default que se va a generar con SQLite y también hay datos que vamos a poder encontrar en las migraciones. Si nosotros hiciéramos las migraciones, la conexión por default que va a estar establecida va a ser la de SQLite. De hecho, te la vas a poder encontrar en el archivo de configuración, porque por default pues ya va a estar puesta. Entonces, si nosotros nos queremos conectar a una base de datos MySQL, pues vamos a ver que tenemos que hacer un cambio. Podemos poner el usuario, la contraseña, la base de datos y también tendremos que configurar qué tipo de base de datos es. Entonces, no te preocupes, nosotros lo vamos a hacer en esta práctica para ver cuáles son los cambios que realmente nos afectan. Vamos a hacer una aplicación, vas a ver que va a ser muy sencilla y también ahí te voy a estar platicando qué es lo que cambió, cómo nos va a afectar, cuáles son las cosas que vamos a estar trabajando. Vas a ver que esos cambios pues también va a tener un impacto en tu aprendizaje, desarrollo, en lo que estás haciendo o posiblemente no tenga ninguno porque ya estás un poco más avanzado o avanzada en cuanto al conocimiento del framework. Pero en concreto es algo muy interesante, es la número 5, se requiere SQLite 3.35.0 o superior para poder iniciar un proyecto con una base de datos. Entonces, ya para ejercitar todo este conocimiento y poner a prueba estas pautas que mencionamos, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo y va a comenzar la parte de la codificación. En este ejemplo de la aplicación vamos a hacer una calculadora IMC que nos va a mostrar todas las bondades del framework y además pues vamos a ver que las características de esta nueva versión de Laravel pues también van a variar en ciertas formas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver primero las herramientas que necesitamos para crear nuestra primera aplicación, vamos a hacer una instalación de Laravel 11 para que veas cuánto tarda, vamos a ver las vistas, cómo quedaron, cuál es la conexión o cómo se arma la conexión con la base de datos, qué archivos cambiaron y también vamos a hacer la prueba de envío de datos a través de la recepción de datos utilizando las rutas y también recepcionando estos datos. Vamos a ver un algoritmo dentro de la aplicación que en este caso va a involucrar al controlador, a las rutas y también nos va a devolver cierto resultado para que veamos cuáles son las cosas que debemos de considerar a la hora de crear una aplicación. Todo este ejemplo y ejercicio te va a servir para que puedas complementar tus conocimientos si quieres adentrarte. Aquí en el canal tenemos muchas aplicaciones en Laravel, las puedes ir buscando y también las puedes ir a trabajar y además tenemos un curso de paga que está en la parte de abajo en la descripción donde te voy a enseñar con calma, ver cómo trabajar con Laravel, en este caso para crear una aplicación CRUD y también te voy a poder apoyar porque el curso tiene varias lecciones y ahí vas a poder dejar tus opiniones, mostrar tu código, etc. Entonces te voy a dejar el enlace acá en la descripción del video y sin más, vamos a ver el ejercicio también para que tú empieces a agarrarle un poco más de confianza al framework y si estás ya avanzado, pues vamos a ver qué es lo que cambió dentro de esta nueva versión. Así que sin más, vamos a empezar y nos vemos en todo el ejercicio. Un gusto verte y vamos a comenzar. Antes de empezar el curso, te voy a comentar que ya tenemos una plataforma educativa llamada Debeloteca, donde vas a poderte encontrar cursos como por ejemplo construye un sitio web en PHP, crear una aplicación MVC con PHP y programación orientada a objetos. También vas a encontrarte cursos completos de PHP y cursos de Python además de construir un sitio web utilizando Python. Algunas de las aplicaciones requieren componentes adicionales y es por eso que también te puedes encontrar cursos como el desarrollo de una aplicación web con PHP y MySQL enfocada a la generación de certificados, así como el desarrollo de una aplicación web que utiliza un calendario web para guardar registros. En este momento nosotros vamos a ver una aplicación diferente donde vamos a gestionar empleados y vamos a generar cartas de recomendaciones, vamos a utilizar data tables, pero para complementar tu conocimiento te voy a sugerir tomar alguno de los cursos de esta plataforma. Si quieres inscribirte, voy a dejar un enlace aquí en la descripción del video y te voy a dejar un cupón de descuento para que te animes. Así que si te inscribes, nos vemos ahí y vamos a continuar con este curso de desarrollo de aplicaciones web utilizando PHP y MySQL. Vamos a empezar a ver los materiales. En este caso vamos a utilizar Laravel 11, vamos a hacer algunas pruebas, pero para hacer estas pruebas o esta aplicación con Laravel 11 y ver qué tanto se modificó, pues vamos a tener en cuenta que primero que nada vamos a necesitar Visual Studio Code. Aquí podemos ver Visual Studio Code, ya lo tenemos instalado. Vamos a ver las extensiones que voy a estar utilizando para que también estemos acorde a lo que vamos a programar. Muchas veces me comentan cuáles son las extensiones que utilizamos para hacer todas las prácticas que hacemos aquí en este canal, pero la idea ahora es mostrarte las extensiones. Puede ser que nosotros en algún momento quitemos, pongamos, pero en específico te las voy a mostrar también para que no quede duda. La primera extensión que al menos yo voy a estar utilizando aquí y que es opcional que tú la tengas, es muy importante identificarla porque a veces me comentan, bueno, si utilizo una inteligencia artificial, pues no voy a aprender a programar y no lo voy a poder entender. Aquí la idea es que te lo voy a comentar, pero también se requiere de un cierto nivel. Es decir, si nosotros tenemos una extensión y esta nos está ayudando a codificar, pues nosotros tenemos que saber interpretarlo. De nada va a servir si tenemos una inteligencia artificial y al final pues nada más le pedimos instrucciones, pero no entendemos prácticamente nada. Entonces la idea es que te lo voy a comentar y tú vas a identificar si utilizarlo o no utilizarlo. Nosotros lo vamos a utilizar, pero realmente el código va a ser muy sencillo, muy simple. Así que esta extensión nos va a ayudar bastante a programar lo que vamos a hacer. La primera se llama Blackbox AI Code Generation, que lo que hace es codificar código. Es una versión gratuita de forma independiente a Copilot. Copilot es una extensión muy buena ahí de GitHub, pero tiene costo. En este caso esta es gratuita. Tenemos que crear nuestra cuenta, instalarlo, pero pues es muy buena. Yo la voy a tener aquí instalado. No es obligación tenerla, pero ayuda bastante. La otra es Bootstrap 5. Nosotros no la vamos a utilizar en esta codificación porque es simplemente la prueba de Laravel 11. Tenemos Live Server. Live Server es para correr un documento HTML y para ver o previsualizar qué es lo que está sucediendo con ese documento. Tampoco va a ser de utilidad. Tenemos también otras dos extensiones, que en este caso esta sí podría hacer que tú la instales. ¿Por qué? Porque esta te va a cambiar la apariencia del código. Va a ser un poco diferente. Va a ser más llamativa la parte de la codificación o la parte donde está el código, porque nos pone colores identificables. Esa es una de las ventajas que tenemos con este tema o este template para la parte de nuestro código. El siguiente o la siguiente extensión es Thunderclient. Thunderclient es como un postman. Este nos ayuda a identificar solicitudes a los headpoints o en este caso a las APIs. Por ejemplo, si nosotros tenemos una API, pues ya podemos enviar la información, recepcionar información y ver qué nos devuelve esa API. Esta extensión se llama Thunderclient. Entonces, a grosso modo, pues vamos a utilizar Visual Studio, pero aquí la herramienta más importante que debemos de tener es nuestro lenguaje de programación, que es PHP. En este caso, estoy utilizando Shamp. Shamp es una aplicación que ya nos integra Apache, MySQL, ya nos integra PHP, ya nos los configura para que nosotros podamos de alguna forma hacer pruebas con nuestras diferentes aplicaciones. Entonces, en concreto, nosotros vamos a tener que utilizar este. Puede ser que utilices MAMP, puede ser que utilices Laragon, que utilices otra herramienta, pero te la estoy mostrando porque es la que vamos a utilizar aquí en esta práctica y para hacer las pruebas. Después de esto, pues te voy a comentar que vamos a requerir pues tener acceso a Internet para poder descargarnos. Laravel, que en este caso es la versión 11. Vamos a necesitar también Composer. Composer es el que nos va a ayudar a generar estas instrucciones para que nosotros podamos instalarnos la última versión de Laravel y hacer este tipo de aplicativos. Entonces, aquí, pues podemos ver también algunos ejemplos, algunos cambios, la versión 11, tenemos acceso a la documentación y la idea es que tú puedas tener acceso también a Internet. Una vez que ya identificamos estas herramientas, pues te comento también que necesitamos crear una base de datos. Yo la voy a crear aquí. Tengo Laravel, voy a crear Laravel 11. Por ejemplo, en este caso, nada más para hacer la conexión y ver qué cambió en la conexión. No vamos a hacer uso de la base de datos en la aplicación. La aplicación va a ser muy sencilla porque nos va a ayudar a identificar ciertos elementos para ver si Laravel 11 tuvo un cambio con respecto a sus versiones anteriores. Pero aquí la idea, pues es crear una base de datos. Así que vamos a poner, voy a crearlo de una vez, Laravel 11. De hecho, aquí tengo una, aquí. Y ya creamos la base de datos que se llama Laravel 11. Esta va a ser la parte que también vamos a requerir. Independientemente de eso, pues una vez que ya instalamos todo lo que es SHAMP, ya podemos también acceder a este directorio. En este directorio es donde vamos a instalar Laravel 11 y vamos a probarlo. Entonces, en definitiva, y recapitulando al menos esta primera parte, te comento que ya vimos las extensiones con Visual Studio, que es una de las partes importantes. Ya vimos también que necesitamos acceso a internet para instalarnos Laravel. Ya vimos que tenemos que utilizar también una base de datos. Ya la creamos. Se llama Laravel 11 y ahí es donde vamos a instalar o vamos a hacer que se conecte Laravel 11 para que nosotros veamos cómo se conecta la base de datos. Teniendo ya esta primera parte que es introductoria a lo que es una aplicación, pues esto nos va a ayudar bastante de primera instancia a iniciarnos con el framework. Entonces, no solamente vamos a probar aquí el framework, sino también si estás empezando, pues te va a ayudar bastante a tener un panorama general de cómo funciona Laravel 11. Entonces, con esta primera lección, pues ya empezamos a crear nuestra primera aplicación utilizando Laravel. No te olvides que estas son las herramientas y lo que necesitamos para hacer las pruebas de cómo funciona Laravel 11. Y pues el mejor funcionamiento va a ser crear una aplicación muy sencilla para ver cómo se estructura, cómo se genera, cómo se crea y sobre todo, cómo funciona Laravel 11 en su versión reciente que justamente es la 11. Así que con esto vamos a continuar. Vamos a continuar. En este caso, ya he instalado Visual Studio, ya tenemos disponible Visual Studio, ya instalamos lo que es XAMPP, ya tenemos Apache, MySQL, ya tenemos disponible PHP para correr nuestras aplicaciones en PHP. Cabe recalcar que aquí la versión que estamos utilizando es la versión 8.2 de PHP, que es compatible propiamente con la instalación de Laravel. Muy importante identificar lo siguiente. Si tú estás instalando Laravel y tienes una versión posterior o anterior a una determinada versión que pide el framework, pues se va a instalar la compatibilidad. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la versión 7, posiblemente se instale Laravel 7 o Laravel 5. En este caso, busquemos esa instalación, pero se va a instalar de acuerdo a la versión de PHP o a la compatibilidad que tengas. Si tenemos la última versión de PHP, pues vamos a tener la última instalación de Laravel. Entonces, esto es un dato adicional que es muy importante que yo te comente a la hora de empezar. Indudablemente se pueden hacer algunas alteraciones, modificaciones, pero no es la idea, sino tener disponible ya PHP 8.2 para poder utilizar Laravel 11. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que antes de empezar a utilizar Laravel, pues tenemos que tener instalado Composer. Composer es un manejador de dependencias que nos va a permitir incluir Laravel dentro de nuestras carpetas o dentro del lugar donde nosotros queremos poner nuestro proyecto para empezar. Cabe recalcar que donde vamos a colocar el proyecto, pues está ligado al sistema operativo. El sistema operativo, pues de alguna forma tiene una instalación de PHP y que en este caso corre también con Apache. Entonces, tenemos que unir este tipo de tecnologías para poder ver un resultado general. Aquí nosotros ya vamos a empezar con estas dos pautas. Tenemos que tener Laravel, tenemos que tener Composer instalado. Si no lo tienes, pues es prácticamente descargártelo y poder instalarlo. Ya tener acceso a todos estos comandos que nos van a ayudar a la instalación. También, una vez que nosotros ya identificamos las herramientas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aperturar nuestra carpeta. Nuestra carpeta es esta, que en este caso es Windows, champ, htdocs. Y que nosotros tenemos ahí, pues ya todos los documentos que nos instala champ, que en este caso es el champ control v3.3, que ya tiene Apache, MySQL y PHP. Entonces, vamos a irnos aquí a Visual Studio. Vamos a ir a File, Open Folder y vamos a buscar, cuando le demos clic, esta carpeta. Esta carpeta es la que vamos a abrir y como te puedes dar cuenta, una vez que nosotros ya lo aperturemos, pues del lado izquierdo, pues va a aparecer. Es decir, que nosotros vamos a tener htdocs, vamos a tener aquí todas las carpetas y ya vamos a poder empezar a codificar. Entonces, una vez que tenemos esto, fíjate que ya vamos a irnos aquí a Terminal, New Terminal y aquí me va a aparecer la carpeta. Esta carpeta, pues nosotros ya la vamos a ocupar directamente con nuestro proyecto. Fíjate que aquí dice cchamp htdocs y que aquí tenemos también cchamp htdocs. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, pues ya tenemos identificado Composer. Vamos a irnos aquí a Laravel. Fíjate que en Laravel vamos a darle al botón de Get Starter. Vamos a hacerlo. Y aquí nos va a dar ciertas pautas. Todas estas pautas ya las hemos identificado de forma general y vamos a irnos a la parte que dice Creating Laravel Project. Aquí, como te puedes dar cuenta, se hace uso de Composer y nosotros utilizamos la instrucción Create Project Laravel, Laravel, el nombre de la carpeta o el proyecto que queremos crear. Para las versiones anteriores prácticamente es lo mismo, así que podemos utilizar este fragmento de código. Entonces, una vez que nosotros copiamos, ya copia aquí directamente en la parte derecha ya la instrucción y lo que hacemos es pegarlo. Vamos a pegarlo porque yo le voy a poner aquí. Fíjate que le voy a poner. Es Composer Create Project Laravel, diagonal Laravel. Me va a poner, vuelvo a repetirte, anteriormente ya te había comentado que la instalación de Laravel depende mucho también de la versión de PHP. En este caso, si es la última versión de PHP, también nos va a instalar la última versión de Laravel o la que sea compatible con dicha versión. Entonces, vamos a poner Composer Create Project Laravel, Laravel y le voy a poner Laravel 11. Bueno, en este caso va a ser la versión 11 que tenemos. Le vamos a dar en Enter. Una vez que nosotros le demos en Enter, fíjate qué es lo que se va a estar haciendo. Me va a estar poniendo ya todas las carpetas o estar copiando todos los elementos directamente en esta carpeta que vemos aquí. De lado izquierdo, esta carpeta no existía y ya se pone directamente aquí. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que definitivamente la instalación es muy sencilla. Ya hemos visto también que a partir de la documentación que se nos proporciona, pues podemos hacerlo de diferentes formas. Fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos que identificar es que la documentación está apuntando a la versión, o en este caso a la última versión, que sería la versión 11. Si tú quieres tener la documentación de la 10, de la 9, de la 8, por tratarse de otras versiones, pues puedes ir directamente a la documentación y ver este tipo de documentación para poder apoyarte. Aquí mientras se hace la instalación, fíjate que se está copiando todos los archivos necesarios para el framework. Este es un proceso un poco tardado, pero al final nos ayuda a identificar pues qué está sucediendo durante esta instalación, que propiamente son copiados de archivos, extensiones, configuraciones y todas las herramientas que tiene este framework. Esta es una de las principales, digamos que molestias de algunas personas que están empezando con Laravel porque consideran que es muy tardada la instalación. De mi parte, pues es prácticamente lo que hacemos con un framework. El framework tarda mucho en hacer este tipo de instalaciones. Cualquiera que tú selecciones, pues este tipo de instalaciones se hace mediante el copiado y en específico, pues tener Composer, que es el manejador de dependencias también, pues requiere de alguna forma descargarse todo lo necesario para tener este tipo de instalaciones. De esta forma, pues también tenemos control sobre lo que se va descargando. Entonces, aquí, mientras sucede esta instalación, pues te comento en corto que también pues Laravel 11 tiene algunas características principales que vamos a estar analizando, investigando a ver cómo se están dando. Entonces, de entrada, una vez que nosotros terminamos, pues ya vemos que se terminó la instalación y te voy a comentar un punto importante durante esta instalación. Si te diste cuenta, al final de la instrucción, en este caso, pues nos dice que ya se crearon las tablas, ya se crea la base de datos. Aquí, este es algo muy importante, algo que debemos de tener en cuenta a la hora de la instalación, que no sucedía en la versión anterior y que ahorita está sucediendo directamente en esta versión. La instalación es la existencia de una base de datos SQLite ya configurada para su arranque. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a estar hablando con la base de datos. Este es un punto que con la versión anterior a la 11, pues no se hacía. Ahora ya se hace con esta versión 11. Se pone directamente una instalación automática con una base de datos. Ya viene precargada. Entonces, esto es algo que, pues de alguna forma también, pues es un ligero cambio. Vamos a ver que aquí, una vez que nosotros ya tenemos la instalación, en esta parte tenemos Laravel 11. Aquí ya podemos notar que podemos abrir prácticamente todas las carpetas. Hubieron ligeros cambios, pero pues nada excepcionales o nada, digamos que cambios radicales que no podamos entender. Si nosotros tenemos conocimiento de Laravel 8 o 9, pues vamos a poder trabajar directamente con la versión 11 y no vamos a tener tanto problema. Van a ver ciertas cosas que ya cambiaron, pero no cambiaron completamente de forma radical. Y a veces el uso, pues no es tan común. Por ejemplo, a la hora de configuración, fíjate que hay una configuración. Voy a ir a .imp, que en este caso, pues se hicieron instalaciones a través de diferentes instrucciones. Y una de esas instrucciones, pues nos quitó de alguna forma una configuración automática que era con MySQL. En este caso nos los puso comentado, nos puso SQLite listo para empezar a trabajar. En este caso, con SQLite, pues se nos creó directamente una base de datos. Aquí la tenemos, base de datos SQLite. Que en este caso, pues no se puede abrir, pero ya la tenemos creado. Y en específico, pues es ese el primer cambio con el cual nos podemos encontrar directamente que nos podría estar afectando a la hora de inicializar con Laravel 11. Pero recapitulando esta lección, pues lo que hemos visto es hasta ahora una instalación directa de la versión 11 de Laravel. Vamos a continuar para ver cómo funciona y cómo hacemos nuestra primera aplicación utilizando Laravel 11. Para saber si esto funciona y es lo que vamos a ver a continuación, vamos a analizar cómo corre una aplicación y cómo se estructura para que tú tengas más ideas de cómo funciona Laravel 11. Así que con esto, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya hemos instalado Laravel 11. Ya hemos visto algunos cambios que se hicieron a través de la instalación. Nuestro objetivo ahora es ver cómo funciona conectarnos a la base de datos. Cómo hacer este tipo de interacción con nuestra primera página. Cómo se organiza el proyecto. Para hacer esto, bueno, nosotros ya hemos utilizado la terminal. Vamos a irnos a terminal, new terminal. Y aquí en new terminal, bueno, y nosotros ya teníamos una instalación anteriormente. Vamos a quitarla aquí de este lado derecho. Nada más dejamos el PowerShell, que es la línea de comandos. Vamos a cambiarnos con CD. Vamos a poner Laravel 11. Aquí en este caso CD, Laravel 11. Y le damos en Enter. Nosotros ya estamos utilizando ya la carpeta creada. Que en este caso, acuérdate que ya hemos hecho la instalación en la carpeta de Laravel 11. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner la instrucción PHP Artisan, que en este caso nos va a ayudar a levantar el servidor. ¿Qué es levantar el servidor? Cuando nosotros le demos en Enter, fíjate qué va a suceder. Aquí nos va a decir, ya se creó un servidor en la siguiente ruta. Nosotros podemos dar aquí Control y le damos clic para que se aperture ya la página inicial de nuestro proyecto. En Laravel, si te das cuenta, aquí se colocó 127.0.0.1, dos puntos, ocho mil, que es el puerto en el cual nosotros podemos acceder a nuestro proyecto. Hasta aquí, pues esta es la carátula de bienvenida de nuestra instalación, de nuestro proyecto de Laravel 11. Y tenemos que identificar ciertos aspectos. Uno de esos aspectos es que justamente nosotros tenemos que ver exactamente en dónde está apuntando esa ruta. Si nosotros navegamos del lado izquierdo en las carpetas, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos nosotros ya varias carpetitas. Aquí debajo de esta carpeta que se llama Laravel 11, que es donde está el proyecto. Tenemos app, en donde podemos encontrar controladores, podemos encontrar modelos, modelos de... Bueno, en este caso hay ejemplos de modelos de user. Tenemos providers, que en este caso son la parte que nos está dejando Laravel durante su instalación. Una de esas carpetas contiene vistas. Estas vistas, pues de alguna forma son toda la parte que se le está mostrando al usuario. Acuérdate que Laravel, y si no lo sabes, funciona con MVC, modelo vista controlador. Aquí, por ejemplo, ya identificamos que esta vista es el Welcome Blade, que es la bienvenida de nuestra primera página. Quiere decir que todo este código que tú estás viendo aquí, pues está directamente en views.welcome.blade.php. Hasta aquí no hay ningún cambio adicional. Es igual que a las versiones anteriores. Podemos seleccionarlas. La borramos. Voy a poner hola de Veloteca. Lo guardamos. Y fíjate que el cambio que vamos a hacer, pues ya se ve reflejado directamente en esa ruta. Entonces, de primera instancia, pues es el documento o la vista, la cual nosotros estamos alterando y viendo. Una de las cosas que tenemos que hacer también, es que a la hora de haber modificado ya nuestro documento, pues ya podemos empezar a trabajar creando nuestras propias vistas, nuestra propia estructura, creando todo lo que realmente vamos a requerir del proyecto. Otro punto que te voy a comentar aquí es que tenemos una base de datos. Esta base de datos la tenemos que ligar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no todas las aplicaciones van a estar ligadas a una base de datos. Pero en su mayoría, pues todas van a requerir una base de datos cuando son utilizadas para gestionar datos. En este caso, para hacer prácticas con Laravel, o en este caso PHP, pues vamos a hacer aplicaciones muy sencillas que no utilicen base de datos, como algunos cálculos, algo. Pero en su mayoría, las aplicaciones creadas con Laravel, pues funcionan con una base de datos. Entonces, esto, pues en definitiva también, pues la tenemos que tener en cuenta. Puede ser que tú me comentes, bueno, ¿podemos hacer aplicaciones de escritorio con Laravel 11? La verdad es que sí, en este contexto podemos utilizarlo sin utilizar una base de datos MySQL, Postgres o una base de datos remota, sino simplemente utilizando SQLite para hacer este tipo de aplicaciones. Ya hablando de una aplicación que está instalada en tu computadora, que no requiere una base de datos externa. Y por eso, pues en este momento, Laravel ya está preparado para hacer esto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para poder utilizar una base de datos, una vez que nosotros ya conocemos cómo se modifica y cómo funcionan las vistas, pues vamos a hacer una parte de la migración. Aquí, fíjate, yo me fui en ENV, ya lo aperturé. Vamos a cambiarle a MySQL, porque en este caso, pues son proyectos que vamos a estar trabajando con MySQL. Le voy a quitar el comentario aquí. Y voy a dejar aquí Laravel 11, porque esta es la versión de la base de datos que vamos a utilizar. Aquí, el usuario, pues es ROT. El password no tiene y la base de datos es Laravel 11. Tenemos aquí, por ejemplo, el host, que es este host, este mismo host que tenemos aquí, que sería 127.00.1. Y tenemos la base de datos. Esta es la base de datos que voy a utilizar con esta conexión. Ya vimos, primeramente, cómo se modifica una vista y la página. Ahora es la parte de la base de datos. Son dos cosas importantes que debemos de considerar a la hora de empezar a probar cómo crear nuestro proyecto. Entonces, una vez que nosotros hacemos este cambio, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, esto nos va a ayudar. Vamos a detener acá el servidor con Control-C. Lo vamos a detener, lo vamos a limpiar. Y vamos a poner PHP Artisan Migrate. Esto, ¿para qué me va a servir? Para que al final nosotros ya enlacemos todo lo que tiene la instalación de Laravel y se pueda autoconfigurar directamente con estos datos de esta base de datos. Te estarás preguntando, bueno, ¿y qué se va a configurar? En la primera instalación, y esto no cambia en la versión 11 ni en la versión 10, tenemos una carpeta que se llama Databases, que en este caso nos va a tener adentro una carpeta que se llama Migrations. Aquí, por default, se crean estructuras de las tablas de usuarios, de passwords, para que cuando nosotros inicialicemos nuestro proyecto y queramos hacer un login, pues, ya esté preparado directamente con esta estructura de estas tablas. Estas migraciones no solamente le van a servir a Laravel. Si tú tienes un proyecto directamente con una estructura de tablas, nosotros las vamos a poder crear aquí en Migraciones y las vamos a poder cargar directamente en otra base de datos, de tal forma que cuando hagamos la instalación, pues, ya se hagan uso de estas migraciones y no tengamos que crear directamente la tabla campo por campo, dato por dato, sino que simplemente esto lo podemos migrar. Por eso, lo podríamos asociar con una migración. Entonces, para hacer uso de todo esto, pues, vamos a hacer esto. Lo siguiente es, ya configuramos nuestra base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en AMP tenemos ya la configuración de MySQL. Le quitamos la de SQLite, que es la versión 11 que hubo el cambio. Y ya utilizamos aquí la instrucción PHP Artesan Migrate, que lo que va a hacer es conectarnos a esta base de datos, ejecutar las migraciones, estas migraciones que ya vimos anteriormente en una carpeta. Esto lo que va a hacer es simplemente lo siguiente. Si nosotros lo ejecutamos, fíjate que como todo esto, ya se creó directamente en la tabla. Algo sucedió durante esta instalación o este primer encuentro con nuestra aplicación, que si nos vamos a la base de datos Laravel 11, ya tenemos creado aquí todas las tablas que se estructuraron directamente en Migrations. Y al correr la instrucción, que en este caso es PHP Artesan Migrate, ya logramos generar esa estructura en nuestra tabla que se llama Laravel 11. Entonces, antes de continuar a hacer nuestra aplicación, vamos a contextualizar todo lo que ya hemos visto, que son primero que nada la página inicial, que es Welcome, que es la vista. Ahí está toda la información. Nosotros ya la modificamos, ya le pusimos hola de veloteca y hicimos el primer cambio. Ya enlazamos nuestra base de datos con directamente el PHP My Admin y ya hicimos una migración. Es decir, ya pusimos toda la estructura que nos trae la instalación de Laravel 11, directamente en nuestra base de datos. ¿Qué hicimos ahora? Pues ya nos dimos cuenta de que cuando inicializamos una aplicación, pues este tipo de interacciones no va a cambiar con respecto a otras versiones. En la versión 11 es prácticamente muy similar, a excepción de SQLite y la primera instalación, a versiones 10, versiones 9, versiones 8. Entonces, si tú estás empezando también con Laravel, si te encuentras también una instalación con Laravel 9, Laravel 8, es prácticamente lo mismo. No hay mucho cambio con respecto al uso y al funcionamiento inicial. Quiere decir que tú puedes empezar a crear una aplicación sin mayor problema si ya has visto contenido anterior. Aquí, te voy a recapitular. Yo tengo varios cursos de Laravel 10 donde hacemos aplicaciones, donde hacemos CRUDS, donde directamente ya codificamos. Te lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que puedas enlazarte directamente a esos cursos. Los puedes tomar. Y si tienes también alguna duda, pues con mucho gusto te voy a apoyar en esa parte. Pero a lo que voy, que esos cursos aún siguen funcionando con esta versión 11 y no pasa absolutamente nada. Entonces, también en este caso, pues como estamos analizando la primera instalación de Laravel 11 con respecto a cómo se cambió directamente con la versión anterior, pues te comento en corto que esta primera instalación, junto con este primer arranque, pues no cambió mucho. Y la instalación de la base de datos y la modificación directamente de nuestra primera interfaz, pues es muy similar. Así que con esto, pues vamos a continuar. Ya tenemos la instalación, ya hicimos la conexión a la base de datos y lo que vamos a hacer ahora es crear un formulario para probar, pues una aplicación muy sencilla. Para eso, pues vamos a irnos, bueno, ya hemos alterado de alguna forma las vistas. Las vistas, acuérdate que nos queda aquí directamente en Laravel 11, en la parte de Resources y también tenemos aquí en la carpeta de Views. En la carpeta de Views tenemos un Welcome Blade, donde dice Hola de Veloteca. Vamos a crear aquí una instalación. Bueno, en este caso vamos a crear código HTML para poder poner nuestra primera aplicación. A esta aplicación le vamos a llamar Calculadora de IMC, índice de masa corporal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para probar Laravel 11 es una aplicación muy sencilla que nos va a ayudar a enviar información a través de la vista hacia el controlador y que de alguna forma va a recepcionar y va a hacer unos cálculos, que en este caso es el cálculo del IMC o índice de masa corporal, y nos va a decir si nosotros estamos en el peso ideal, si estamos en el peso, o en este caso pasados de peso, si nos hace falta peso, etc. Entonces, le vamos a llamar Calculadora de IMC. Aquí, para hacer los cambios, vamos a crear un formulario. Este formulario va a tener el método POST. Este método POST lo vamos a enviar directamente a una URL que va a ser IMC. Esa URL aún no existe. En Laravel vamos a meterlo en la parte de rutas. En las rutas son aquellas que nosotros ya obtenemos información y las podemos meter. Entonces, a través de todo este envío de información a través de URLs y a través de datos, pues vamos a también ver cómo reacciona Laravel. En este caso, pues nos está sirviendo para probar Laravel 11 y ver cómo reacciona, cómo funciona y también si hay algunos cambios drásticos, por decirlo así, en la creación de una aplicación muy sencilla con Laravel 11. Entonces, aquí nosotros podemos ya poner Action IMC, quiere decir que es a donde se va a enviar la información con el método POST. Este método nosotros podemos utilizarlo directamente para enviar información, pero tenemos que utilizar también lo que en Laravel lo conocemos como el CSRF, que pues es propiamente una validación de seguridad que nos permite enviar información o saber que esta información está permitida a enviarla. Porque si nosotros no ponemos este, definitivamente pues no vamos a poder enviar información y Laravel pues nos va a evitar información que no tenga este tipo de nomenclaturas o este tipo de llamados. Entonces, definitivamente pues ya lo tenemos disponible y lo podemos poner, utilizar y pues en este momento mencionar. Vamos a crear un label. Este label le vamos a poner, por ejemplo, peso. Aquí simplemente es para poner peso en kilogramos. Esto es para pedirle al usuario. Podemos poner otro que diga en vez de peso, que diga altura. Altura. Este no va a ser en kilogramos, va a ser en metros. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner, bueno, acá dice submit calculadora, que es, o en este caso calcular, que es un botón que nos va a permitir calcular. Y aquí el input, vamos a poner input. En este caso, es un input para poder pedirle información al usuario, que en este caso va a ser de tipo text, donde vamos a pedirle el peso al usuario. Entonces aquí vamos a ponerle peso también. Y este va a ser un peso que va a ser requerido. Entonces vamos a ponerle required, para que el usuario pues tenga que teclearlo. Asimismo, también vamos a poner aquí lo mismo, pero en lugar de peso le vamos a poner altura. Vamos a ponerle altura. Ya tenemos aquí altura. Y le ponemos esto. Entonces prácticamente estamos haciendo dos inputs de tipo texto. A uno le vamos a pedir peso, a otro le vamos a poder pedir altura, para que nos ponga la altura. Y ambos elementos van a ser requeridos. Vamos a ver el resultado. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a alzarlo. Aquí ya hicimos las migraciones. Tenemos que levantar nuevamente el servidor con PHP ArtisanServe. Y aquí pues darle clic con control para que se ejecute nuestra aplicación. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos ya la interfaz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, si nosotros le ponemos, por ejemplo, kilogramos 90, le ponemos 1.80 y le damos en calcular. ¿Qué va a suceder? Me está enviando la información a la siguiente URL, que es IMC, que es donde yo voy a recepcionar, pues técnicamente, todo lo que se me está enviando. A lo que me refiero es que esta información que ya le pedí al usuario, que son su peso y su altura, pues me lo va a estar enviando a través de esa URL, utilizando el método POST. Entonces, una vez que nosotros ya enviamos esta información, necesitamos crear en las rutas, pues quien reciba esta información y hacia dónde se va a ir, que en este caso es un controlador. Por lo pronto, no tenemos ningún cambio adicional para esta práctica que nos pueda afectar dentro de los cambios que hubieron entre Laravel 10 y Laravel 11. Prácticamente se manejan de forma igual, no hay cambio alguno, inclusive las carpetas pues no cambiaron, las rutas no cambiaron, no cambió también esta clave. Se conserva igual y podemos hacer una aplicación utilizando ya esos mismos conceptos, tanto en Laravel 10 como en Laravel 11. Entonces, con esto, pues ya tenemos la interfaz creada. En este caso, pues vamos a continuar, vamos a recepcionar y vamos a generar nuestro controlador. Entonces, con esto, pues ya tenemos la interfaz y vamos a continuar. Ya que tenemos la interfaz y ya puede enviar información, la podemos enviar directamente a una ruta. Voy a mostrarte qué es una ruta. Aquí las rutas ya las hemos manejado en diferentes aplicaciones con versiones de Laravel 8, Laravel 9, Laravel 10, etc. Entonces, las rutas pues son esta parte donde nosotros vamos a poder orientar directamente en dónde se envía la información, quién la recepciona, etc. Entonces, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, en este caso el concepto de MVC para identificar que si nosotros queremos procesar la información que se envía a través de una interfaz, lo tenemos que hacer en un controlador. Este controlador, a su vez, lo que hace es enviar información o recepcionar información de acuerdo a lo que nosotros pues estemos manejando o el mismo framework maneje. Quiere decir que si recepciono aquí en la clase y después devuelvo un cálculo, pues esto lo va a hacer directamente con el controlador. La ruta lo único que va a hacer es desviar esa información y llamar a ese controlador. Esto quiere decir que nosotros en la parte de las rutas recepcionamos la información a través de una URL, llamamos a una clase. En este caso es una función, pero la podemos utilizar una clase. Esta clase pues está dada directamente en un controlador que es el que gestiona, maneja los datos, los envía, los recepciona, etc. Pero al final, pues gracias a las rutas podemos acceder a dichos controladores. Entonces, una vez tenían en concepto esto, las rutas las podemos identificar aquí en la carpeta roads web. Podemos ver una ruta de ejemplo. Esto no ha cambiado en Laravel 11. Seguimos trabajando con las rutas. Se agregaron alguna forma, una forma adicional o algunas formas adicionales para enrutar información, como por ejemplo en los grupos se enrutó directamente con resource o recursos que nosotros podemos incluir. Para no incluir todos los elementos, incluimos uno e incluye todas las rutas necesarias de un solo llamado. Entonces, son ligeros cambios que más adelante podríamos necesitar y también tenemos que tener en cuenta. Pero cuando estemos iniciando también con Laravel, pues no es necesario tener en cuenta estas características, sino más adelante las podemos utilizar y las podemos aprovechar. Son algunos cambios que se dieron, pero no son cambios drásticos que podemos identificar. Entonces, bueno, aquí definitivamente recepcionamos por el método get el enlace. Vamos a utilizar también una recepción, pero en este caso lo vamos a hacer utilizando roadpost. Antes de utilizar el roadpost, que es una ruta, que acuérdate que cuando nosotros hacemos este envío, le damos aquí, vamos a volver a enviar, te voy a explicar. Hacemos el envío a través de una url imc. Esta url es precisamente esta, pero la información se envía a través de una ruta. Entonces, vamos a ponerle road, que en este caso vamos a poner post y fíjate cómo voy a utilizar esta ruta. Esta ruta me va a permitir identificar, por ejemplo, en este caso, que se está enviando información. Se está enviando información a través de una url. Entonces, prácticamente es lo mismo. De hecho, podemos hacer esto, return, vim, y podemos poner este envío, que cuando se envíe directamente imc por post, simplemente nos regrese otra vez a ese formulario y nosotros no vamos a percibir ese cambio. Entonces, fíjate, cuando nosotros hacemos esto, le damos en actualizar, le damos en continuar y nos regresa a la vista. Entonces, hemos controlado aquí por el método post, cuando nos envíen imc, pues simplemente lo vamos a utilizar nuevamente para enviar en el formulario. Aquí cabe recalcar que esto lo estoy poniendo porque viene una pieza importante de nuestra aplicación y es justamente lo que te comentaba hace unos momentos, que es utilizar un controlador para recepcionar todos esos datos. Entonces, para crear un controlador, nosotros vamos a tener que detener el servicio. Fíjate que ya creamos la ruta. Voy a recapitular. Ya creamos la ruta. Ahora ya sabemos que este rutador nos va a enviar a esta función. Esta función que aquí ves seleccionada, la vamos a cambiar por un controlador, o en este caso, un método que está dentro de un controlador. para que nosotros podamos responderle a través de un controlador. Pero el controlador no existe. Entonces, por eso estoy deteniendo esto y lo vamos a crear. Vamos a poner phpArtisan. Vamos a ponerle make para que me haga el controlador. Le vamos a poner controller. Y le vamos a poner imc calculadora. Calculadora. Le vamos a poner controller. Para que me cree ya el controlador con ese nombre, que es imc, que en este caso es calculadora, calculadora, controller. Puede ser que tú lo pongas en inglés, puede ser que lo pongas en español, etc. Yo lo estoy poniendo en español para identificar que nosotros lo hemos creado. Las buenas prácticas nos van a pedir que nosotros lo hagamos en inglés. Pero puse phpArtisan make controller, imc calculadora controller, que en este caso, y le damos clic. Fíjate cómo aquí ya se creó el archivo, que en este caso es el controlador. Que cuando nosotros ya lo creamos directamente, le damos clic, controller, ya podemos ver que existe nuestro controlador aquí directamente. Este controlador, como ya lo tenemos en la carpeta app http controllers, imc calculadora controller, que en este caso es este. Nosotros lo vamos a tener que importar aquí, o en este caso lo vamos a usar. Vamos a poner use. Aquí este use lo vamos a hacer, que va a acceder directamente aquí. Vamos a ponerlo directamente con el http diagonal. Aquí lo pone imc controller. Solo que aquí me está poniendo la inteligencia artificial por default ese controlador. Yo le voy a poner aquí el nombre del controlador que hemos creado, que en este caso es imc calculadora controller, que tiene que ser idéntico el nombre porque si no, no vamos a poder acceder a él. Y después vamos a tener que crear la referencia aquí donde dice function de esa clase. ¿Cómo vamos a crear la referencia? Vamos a hacer esto, imc. De hecho aquí lo tengo en memoria. imc calculadora controller class. Ahora bien, ya hemos creado la referencia, pero no tenemos un método para poder acceder. Este método lo vamos a hacer de la siguiente forma. Me voy a ubicar aquí en imc controller y le voy a poner public. Le vamos a poner function y le vamos a poner calcular. Calcular. Para que nosotros pues podamos utilizar los datos de recepción. Aquí simplemente le vamos a poner request, que en este caso sería la recepción de tipo request. Vamos a poner request y le vamos a poner aquí un mensaje. Tal vez le pongamos un return. Le voy a poner un return para que nos muestren json response. Aquí le vamos a poner response entre corchetes y le vamos a poner json aquí. Resultado. Tal vez le pongamos un array. Le voy a poner aquí un array. Vamos a poner resultado. Resultado. Igual. Y en este resultado le vamos a poner lo siguiente. Le vamos a poner imc. Le vamos a poner un dato aleatorio. Un imc de 28 tal vez. Le vamos a poner aquí. Le vamos a poner este. Y le vamos a poner dentro del array. Aquí nada más le vamos a enviar un dato para que nos responda y tenga algo a la hora de enviarlo. Le vamos a poner dato. Y le vamos a poner aquí. Igual a mensaje. Así. Entonces este resultado lo vamos a enviar nada más para que nos salude. Fíjate. Este método se llama calcular. Public function calcular. Tiene un request. Que en este caso es de tipo request. Que va a recepcionar datos que están enviados directamente con el post. No los vamos a recepcionar todavía. Después los vamos a recepcionar. Aquí lo importante es mostrar de alguna forma un resultado y acceder a este método. Entonces como ya tenemos este método que nos responde con datos. Estos datos pues son inventados. Todavía son de alguna forma algo que me va a decir qué es lo que yo envié. Lo vamos a seleccionar calcular. Y fíjate aquí en web nosotros ya accedimos al controlador que este es imc calculadora controller class. Vamos a tener que acceder a el método que ya hemos creado que se llama calcular. Este método está dado directamente en como método aquí extends controller calcular. Este método que pusimos aquí nos va a permitir calcular de alguna forma todo lo que le vamos a enviar. Es decir, si nosotros le enviamos información pues con este algoritmo o este método pues nos va a permitir calcular el imc y después dar un mensaje. Ahora solamente le estamos enviando el mensaje, pero más adelante pues vamos a tener que imprimirlo y recepcionarlo. Por ahora nada más queremos mostrar un mensaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya lo guardamos. Aquí accedemos al método y vamos a ver cómo funciona. Vamos a actualizarlo nuevamente aquí. Aquí ya lo tenemos. Tenemos 90, 180 y le damos en calcular. Fíjate que aquí, bueno, aquí sucede algo común. Nosotros ya lo enviamos, pero acuérdate que detuvimos el servidor. Entonces le vamos a poner php artisan ya y le ponemos php artisan serve para que el servidor pues se inicialice. Acuérdate que esto es muy importante. Lo estamos omitiendo y lo volvemos a enviar. No pasa nada. Como te das cuenta aquí ya está accediendo directamente al método y me está mostrando los datos. Entonces, en conclusión, pues lo que hicimos es solamente escribir los datos, los valores, enviarlos a través de una URL con un método y hacer que se nos muestre información. Entonces, para hacer este procedimiento, recapitulando todo esto, es creamos un controlador. A través de ese controlador en la ruta llamamos a ese método. Creamos también un método. Ese método lo único que hace es imprimir un mensaje, un mensaje con una estructura que todavía no tiene cálculos. Pero que al final se muestran. Entonces, hasta aquí pues no ha cambiado nada desde Laravel 10 al Laravel 11. Y pues esta práctica nos está sirviendo también para conocer cómo funciona una pequeña aplicación y cuál es la manipulación general con Laravel 11. Entonces, con esto pues vamos a continuar. Como ya recepcionamos prácticamente la solicitud que nos está haciendo la vista mediante la ruta, pues lo que vamos a hacer es utilizar los datos que envía. ¿Cómo vamos a utilizar los datos que envía? Mira, fíjate, bueno, inclusive la inteligencia artificial ya nos lo está poniendo. Nos está poniendo peso es igual a request peso, altura es igual a request altura. En este caso, este request peso y request altura, pues vienen directamente por el método POS y viene del nombre que tienen los dos campos. Por ejemplo, acá tiene peso y altura son los dos campos que deben de coincidir con la recepción en el controlador, que en este caso son los request que nos está enviando este formulario. Estos datos se están almacenando en dos variables llamada peso y altura, en donde ya se obtiene el request peso y el request altura, que son datos que nosotros tenemos que identificar. Ojo, la inteligencia artificial nos los pone de esta forma, pero para que nosotros podamos acceder, podemos acceder mediante el input, voy a ponerlo, que es de tipo peso, voy a poner aquí peso y le voy a poner altura. ¿Para qué? Para que nosotros identifiquemos esta recepción. ¿Cómo sabemos si esos datos están llegando? Simplemente vamos a imprimirlo, inclusive vamos a poner aquí el resultado, vamos a poner en eco, vamos a poner aquí eco, le voy a poner peso dos puntos, le voy a poner punto peso aquí, simplemente para imprimir el valor. Lo voy a imprimir, voy a imprimir, voy a imprimir altura, acá altura y la variable altura y aquí lo vamos a omitir. Listo. Nosotros lo único que estamos haciendo es saber si esa información está llegando directamente a esos campos o de esos campos, porque estamos pidiendo los input peso y los input altura. Entonces vamos a guardarlo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar nuevamente acá porque el dato ya se envió. Y aquí podemos ver que tiene 90 y que tiene 1.80. Entonces esos datos de alguna forma vamos a cambiarlos. Vamos a ponerle 1.70. Los vamos a enviar. Ya se están recepcionando. Fíjate que esos dos campos pues están llegando. Los valores que me ponga el usuario pues los estoy recibiendo directamente ahí. Hasta aquí no hay un cambio drástico adicional. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahora el IMC. La fórmula del IMC es peso entre altura al cuadrado. Para hacer ese cálculo es muy sencillo. Vamos a poner IMC, peso, que en este caso es el peso que tenemos, altura dividido, bueno, en este caso multiplicado por altura, porque es altura al cuadrado quiere decir altura por altura. Con eso nosotros ya tenemos el valor del IMC y podemos poner directo aquí en lugar de 28 poner el valor del cálculo IMC y después retornar ese valor correspondiente. En este caso, mira, si nosotros ya nos conectamos a la base de datos, fácilmente podríamos guardar estos dos datos en la base de datos con un insert. Si tienes dudas, vuelvo a lo mismo. Puedes acceder a un curso que tengo aquí en la descripción del video. Te va a ayudar bastante para que puedas entender cómo funciona. No cambia mucho realmente el código que estamos generando. Es prácticamente igual. Tú no vas a ver el cambio. Si se requiere utilizar algo adicional, pues lo vas a poder utilizar. Te voy a dejar aquí en la descripción del video, pues enlaces al curso, al CRUD de Laravel, que en este caso es Laravel 10. Pero en específico, pues no hay ninguna alteración. Prácticamente no hay un cambio. Tú vas a poder hacer este curso tranquilamente y vas a poder ver cómo funciona mejor esta información con una base de datos. Entonces, te lo voy a dejar aquí en la descripción del video y vamos a continuar porque, pues definitivamente este IMC tiene también la forma en la que nosotros vamos a estar mostrando este cálculo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el IMC, ya lo imprimimos. Vamos a guardarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a actualizar nuevamente. Se cambió y aquí tienes el IMC ya calculado. ¿Qué nos hace falta para que este IMC sea completo? Si nosotros utilizamos este cálculo, tenemos que identificar si el IMC nos está dando de alguna forma un peso ideal, un peso bajo, un sobrepeso, etcétera. Para hacer eso, pues vamos a crear una función privada, porque en este caso, de hecho aquí ya me lo está poniendo la inteligencia artificial. En este caso nos va a servir para calcular o interpretar, interpretar el IMC. Este IMC que vamos a interpretar simplemente se va a interpretar mediante el valor numérico de ese IMC. Así que le vamos a poner private function, interpretar IMC, y vamos a hacer la siguiente instrucción. Si el IMC es menor que 18.5, el peso es bajo. Entonces, esto, pues definitivamente nos está diciendo, si este IMC es menor que 18.5, vamos a retornar peso bajo. Ahora, te estarás preguntando, bueno, ¿y dónde llamamos a este método? Este método lo vamos a llamar acá, que vendría siendo this, le vamos a poner, le vamos a poner interpretar, acá, IMC, entre paréntesis, aquí, el IMC, que vendría siendo el valor que tenemos aquí. Entonces, simplemente le estamos diciendo, para devolver este dato o interpretación, vas a acceder a este método, le vas a pasar el dato IMC, IMC ya lo hemos calculado directamente aquí. Ya lo hemos calculado con peso directamente dividido entre altura al cuadrado. Y nosotros ya hemos validado aquí que el IMC sea menor, mayor a 18.5. Si es así, pues es un peso muy bajo. Ahora bien, podemos poner un else if, que en este caso, pues va a ser para que nosotros ya identifiquemos otro cálculo acerca de ese IMC. Que en este caso, si tiene menor a 18.5, pues vamos a mostrar un peso bajo. Si el IMC, que en este caso es el valor que se está calculando, es menor que 25, ¿qué vamos a poner? Vamos a retornar aquí. Vamos a retornar peso normal. Aquí, normal. Si, en este caso, vamos a poner else if, hay otras medidas que podemos aplicar, que va a ser IMC menor que 30. Vamos a ponerle que tiene un peso aproximado de mucho valor, que es sobrepeso. Si, o con lo demás, vamos a poner si es lo demás, o en este caso, si es más que el 30 o supera el 30 o con lo demás, pues vamos a tener que decirle al usuario que tiene obesidad. Entonces, vamos a identificarlo. Mira, aquí el IMC me está evaluando. Si tengo 18.5, peso bajo. Si tengo el IMC menor a 25, peso normal. Si tengo 30, pues es sobrepeso. Si tengo lo demás, pues ya es obesidad, prácticamente obesidad mórbida. Entonces, en este caso, el IMC, pues me está ayudando a interpretar esos valores a través del cálculo. Ese cálculo o la interpretación del IMC, pues se tiene que hacer a través de un mensaje, diciéndole al usuario que el peso, voy a ponerle inclusive no datos, sino peso, ya está ajustado a ciertos cálculos y que, pues tiene un sobrepeso, bajo paso, peso normal, etc. Entonces, vamos a correrlo para que vea ese resultado. Muy importante también ver el resultado. Actualizamos. Y aquí nos dice que hay obesidad. Vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, pesa, vamos a poner 90 kilos, pero pesa aproximadamente o mide 1.90. Vamos a ver qué nos dice bajo normal, que en este caso es el peso normal. De hecho, pusimos bajo normal, pero debe decir peso, peso normal, sí, o peso bajo. Vamos a poner peso bajo para que se pueda, peso bajo, peso normal. Vamos a actualizarlo, aquí, peso normal. ¿Qué pasa si yo quiero que este se descuadre? Por ejemplo, unos 78, 90 kilos sobrepeso. Tiene sobrepeso. Vamos a ponerle 80 kilos, que comúnmente es sobrepeso, sigue estando sobrepeso. Vamos a ponerle un 78 para que peso normal. Entonces, fíjate, una persona que mide 1.78 debe de pesar al menos 78 kilogramos. Pues, bueno, con este pequeño algoritmo, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya hemos utilizado Laravel 11 para hacerlo. Recapitulando, pues, no cambió mucho. Podemos hacer una aplicación muy sencilla y el cambio con respecto a Laravel 10, Laravel 11, pues, no fue tan drástico. Sí hay cambios muy, muy importantes, pero no nos afectan a la hora de inicializar una aplicación utilizando con Laravel. Esto hablando desde el punto de inicio con Laravel y teniendo en cuenta algunas características. Entonces, bueno, le voy a dejar unos enlaces en la descripción del video nuevamente para que puedas acceder a un curso que te va a ayudar a iniciarte con Laravel y empezar a hacer tus aplicaciones. Más adelante, pues, vamos a ver cómo se desarrollan aplicaciones que puedan interactuar con el framework Laravel y otros problemas que existen en la vida real cotidiana y la vida práctica. Así que con esto, pues, vamos a dar por sentado y finalizado esta pequeña práctica.